hola buenos días tardes noches bienvenido al test 2.1 valores añadidos y servicios adicionales bien espero no haber cogido otra vez de sorpresa y estamos empezando de atrás adelante en sentido contrario de cómo hemos hecho los tres pero bueno llevamos tres temas dado completo que es el tema el 1 que son los productos postales y los servicios de los productos y servicios postales ordinarios y registrados también llevamos los servicios adicionales de acuerdo y también vamos a dar lo que es bueno hemos dado ya lo que es el de la paquetería y ecommerce pero hoy vamos a hacer el test a ver qué acabo de decirlo de valores añadidos y servicios adicionales el cual tener habéis tenido durante todas las semanas vale y algunos si me lo han mandado otros no a corregirlo rogaría por favor que me lo devolviese para poder corregirlo no nadie se va a enterar de vuestra nota no preocupar simplemente por saber a la hora de hacer este vídeo donde te pone más énfasis donde tenemos que mirar porque por ejemplo el primer test que hicimos pues me di cuenta de que oye había una pregunta que fallaba a todo el mundo y era bastante obvia entonces claro todos claro todo el mundo todos los que me habían mandado el test el que no me lo haya mandado no sé si la ha fallado pero bueno por favor colaboración para la hora de poder hacer los test vale y corregirlo poder saber cuál está mejor y cuál peor bien empezamos el test perdonarme por el test anterior vale del primer del 3.1 vale está un poco resfriado no es que hoy esté muy bien pero bueno hoy me encuentro mucho mejor gracias a todos los suscriptores saludos a los nuevos bienvenidos a todos y deciros que esto no es en una academia vale no en ningún tipo de formación es simplemente una ayuda a los estudios cada uno tiene su academia cada uno tiene sus apuntes vale y podéis poner en común cualquier duda que os salga cualquier vamos cualquier cosita que me queráis comentar no quiero sustituir a ninguna academia no quiero sustituir a ningún tipo de test simplemente quiero que nos ayudemos a estudiar de acuerdo tenemos que sacar las oposiciones sí o sí cada uno con su academia que son todas muy buenas hay muchas que funcionan muy bien un día de estos diré algunos nombres de las que más me gustan y también diré algunas cositas algunos truquitos vale que para ir cara a las oposiciones cuando tenga más información de cómo van a ser para poder ir ayudando un poquito a todos los que os presentéis a tener las mejores notas posibles bien empezamos con el test la entrega en fecha determinada a quien va dirigido bien servicio de ámbito nacional para clientes con contratos y sin contratos de paquet de pack premium en modalidad de entrega a domicilio y para que veáis la aplicación vale esto está cogido de los vídeos que ya tenéis hecho la explicación entrega en fecha determinada servicio de ámbito nacional para clientes con contratos y sin contratos de pack premium vale sólo para premio entrega en fecha determinada sólo puede poner en pack premium en para estar no en pasto de no en pack premium que para premio sabemos que es el que tiene mayor servicio adicional más completo en modalidad de entrega a domicilio vale con este valor añadido el cliente indica una fecha concreta para la entrega del envío por lo que no puede sacarse al reparto antes de la fecha indicada por esta razón si el envío se recibe en la unidad de reparto ordinarias uro vale antes de la fecha indicada tanto esquíes como pda informan de estas de esas circunstancias y el envío tiene que estacionarse hasta el día siguiente de la fecha señalada por el remitente de acuerdo entrega en fecha determinada a quien va dirigido el escaneado documento y escaneado de validación servicio de ámbito nacional que se presta en las oficinas vale solo en oficinas para clientes con contratos la modalidad de pack premium como no el pack pesado el que va a tener todos los servicios adicionales y para que estándar que es un poquito menos pero también tiene bastante bueno la aplicación bueno el escaneo de documento y escaneo de validación ahí lo pone servicio de ámbito nacional que se presta en las oficinas para clientes con contratos la modalidad de pack premium y pack estándar con este valor añadido el cliente solicita que se aporten otros documentos además del doy y decirle cuáles son los que va a solicitar al destinatario los productos contratados se pueden completar con dos opciones el escaneo con validación vale y escaneo de documentos el escenario de documentación de documentos de identidad incluye una verificación a través del software vale que permite comprobar la validez del dni y el escaneo de documento escaneo simple documentación adicional de cualquier tipo de esta información se le comunica al destinatario vía sms o correo electrónico para que sepa que debe presentar cuando acuda a la oficina de correo para firmar el sistema indica los pasos a seguir en la oficina para solicitar al usuario los documentos específicos de escanear y o validar a quien va dirigido el servicio adicional de selección de sectores de distribución dirigido a clientes con contratos y sin contratos de ámbito nacional bien la explicación pues ahí lo tienen vale el servicio adicional publicó son para la selección del sector urbano de distribución el cliente elige las zonas geográficas donde se produce el buzones vale es que bueno y pone a quien va dirigido el servicio adicional selección de sector de distribución vale es dirigido a clientes con contratos y sin contratos de ámbito nacional pero lo que no dice que va a dirigir a publicó son vale de publicación es el único que lleva este servicio adicional además está hecho para él vale lo pone en selección de sectores urbanos de distribución el cliente elige las zonas geográficas donde se procede el buzoneo la explicación selección de sector de distribución servicios de ámbito nacional es un valor añadido vale exclusivo del público son envío de publicidad de publicitarios sin dirección en el que se establece una tarifa fija por envío si el cliente elige un sector geográfico determinado para el depósito en el buzón de sus envíos el ámbito que abarca sector geográfico elegido por el cliente puede ser un barrio determinado determinado de determinadas calles de una ciudad e incluso un por unos portales en concreto bien pregunta 4 cuál es el registro que deben cumplir los envíos perdón registro no el requisito que deben cumplir los envíos para poder contratar el valor añadido de seguimientos de campaña vale y ahí lo pone sólo pueden contratarse para códigos postales de más de 100 envíos normalizados y 350 no normalizados perdón normalizados 100 envíos no normalizado o 350 normalizados vale la explicación la siguiente seguimiento de campaña vale en el vídeo que hicimos del seguimiento de campaña por el servicio de ámbito nacional dirigido a clientes con contacto de campañas masivas de publicidad enviadas con los productos públicos reo óptimo plus y premium y es público buzón vale a través de este servicio el cliente recibe información adicional sobre el desarrollo de la llegada distribución de sus campañas en las unidades de reparto de destino es necesario contratar este servicio y dar de alta la campaña www.correos.es definiendo sus detalles imagen número de envío peso códigos postales destino etcétera el seguimiento se realiza sobre el conjunto de envío dirigido a cada código postal y por la imagen del sobre ya que circulan con carácter ordinario por tanto sin código identificador del envío sólo puede contratarse para códigos postales de más de 100 envíos no normalizados de acuerdo o 350 normalizados recordamos las dimensiones del normalizado vale que son las de 23.5 x 12 en relación con correos modify cuál es el tiempo máximo que puede guardarse el envío en una oficina de referencia si el destinatario no se encuentra en su domicilio 21 días cuidado nada de 15 nada de 7 nada de 30 21 días la explicación bueno después de leer todo lo que viene ahí o al final del todo pone correo guardará el envío desde que se recibe el sbs email máximo 21 días que se le llama el guardar por vacaciones y el estado del estado del estado no se encuentra en el domicilio de acuerdo cuál es la cantidad máxima reembolsar en oficina de un paquete azul 2.499 no ese reembolso equivale a recordarlo la paquetería de correo express bueno cuando tiene 2.499 con 99 si puede ser para el correo vale en este caso si es el que corresponde al paquete azul ahí tenéis la explicación vale la carta certificada y paquete azul la cantidad máxima reembolsar de 2.499 con 99 salvo que la opción del remitente para la devolución de ese dinero sea un giro a domicilio vale o apartado postal el cual límite 499 con 99 de acuerdo seguimos para la línea cuál es la cantidad máxima reembolsar al rembolsar en una tarifa plana de pack botella pues como veis ninguna es correcta la explicación ahí lo tenéis tarifa plana de pack estándar pack premio y pack botella los tres vale el importe máximo son 2.499 con 99 para bonos en cuenta y 499 con 99 para bonos en domicilio o apartado postal de qué producto no es un servicio adicional la entrega exclusiva al destinatario pues de entrega exclusiva al destinatario cuidado con las siglas no pueden poner con las siglas o desarrollado vamos aprendiendo las siglas y no tenemos pega y bueno pues el paz ligero que no entra vale ahí tenemos la explicación entre el cursiva del destinatario servicio de admitido nacional para clientes con contratos en los envíos de pack premium pack estándar y pack today los tres que viene ahí vale en la muda en la modalidad de entrega a domicilio entrega en oficina bien de qué producto no es valor añadido la gestión de estacionado pues en este caso no es un valor añadido el paquete de azul servicio y la aplicación el servicio de ámbito nacional mediante el cual los envíos de pack premium ligero y estándar y today vale son cuatro incluye en su tarifa sus servicios que permiten al remitente la gestión individualizada de la de las incidencias que se puedan dar antes y después del reparto domiciliario y que impide la entrega del paquete a su destinatario bien eso era la gestión de estacionado y ahora vamos con cuando hablamos de la confirmación a través de la red de telecomunicaciones a petición del remitente del curso o la entrega de su servicio postal telegráfico de paquetería o de giro prestado por correo que se deposita en el buzón domiciliario sin necesidad de firma a qué servicio adicional nos estamos refiriendo como definido el aviso de servicio y tenemos que tenerlo claro y no confundirlo con acusas de recibos ni avisos de recibos de acuerdo aviso de servicio pues ahí lo tenéis confirmación a través de la red de telecomunicaciones a petición del remitente del curso de la entrega de su servicio postal telegráfico de paquetería o de giro prestado por correo está destinado tanto al ámbito nacional como a la internacional eso lo que tenéis que tener en cuenta cuando le esto aviso de servicio telecomunicaciones red de telecomunicaciones siempre tenerlo en cuenta un aviso de servicios a través de la red de comunicaciones tenerlo siempre en cuenta y siempre sale bien 11 aquí me ha dirigido el servicio adicional la curso de recibo o prueba de entrega física el servicio de ámbito nacional e internacional para clientes con contrato y sin contrato la explicación ahí la de ley vale la definición de pc pf vale que son las siglas de la puse de recibo o prueba de entrega física vale y bueno pues ahí lo tenéis todo leerlo darle al pause y leerlo vosotros si no vamos aquí más de una hora explicando todo en qué formato puede obtener el remitente en la prueba de entrega electrónica ojo en qué formato puede obtener el remitente la prueba de entrega de prueba la prueba de entrega electrónica el remitente en pdf o y xml vale la opción c lo digo eso porque luego vamos a ver un poquito adelante otra pregunta muy parecida que el producto no puede incorporar el valor añadido de informaciones devoluciones opción c carta certificada explicación servicio de ámbito nacional exclusivo para clientes con contratos vale este valor añadido se permite en remesas masivas de envíos de cartas ordinarias urgente nacional tarjeta postal publicaciones periódicas libros publicaciones libre publicaciones óptimo perdón del público reo óptimo plus premium al contratar este servicio el cliente se le remite la información sobre el motivo de devolución del envío con esta información el cliente puede actualizar y depurar sus bases de datos identificando el motivo de la devolución en cada zona de entrega la carta certificada tiene otra forma de informar el caso de que hay una devolución nunca va a ser a través de información de devoluciones para qué producto no está disponible en la prueba de entrega electrónica pues para la tarjeta postal mirar la sigla prueba de entrega electrónica p e e exclusiva de los siguientes productos todos esos productos se llevan p e e la carta certificada 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 premio la certificada preparada premio certificada urgente notificación telegrama burofa paquete azul estándar premio today vale a quien va dirigido el servicio adicional de la información de devoluciones dirigido a clientes con contratos de ámbito nacional bien lo que hemos visto anteriormente vale simplemente que esta vez no lo voy a leer otra vez pero que sepáis que va a dirigir al cliente con contrato y de ámbito nacional información de devoluciones para quien está disponible la prueba de entrega electrónica p es el servicio de ámbito nacional para clientes con contratos y sin contratos de acuerdo cliente normal también puede poder ir pagando previo pago quiero prueba de entrega electrónica de la carta que está que quiere enviar bueno no se preocupe que la va a tener que son 10 mil la prueba de entrega electrónica tiene validad jurídica de ámbito nacional españa y andorra y está disponible para clientes con o sin contrato a quien va dirigido el servicio adicional de envío de servicio perdón de avisos de servicios servicios de ámbito nacional e internacional para clientes con contratos y sin contratos aviso de servicio confirmación a través de la red de telecomunicaciones que ya lo hemos visto vale y recordarlo cada vez que veamos red de telecomunicaciones tenemos que asociarlo con avisos de servicio vale y está destinado tanto ámbito nacional como internacional para clientes con contratos y sin contratos se solicita siempre con posterioridad a la expedición vale también tenerlo en cuenta que saldrá otra preguntita por ahí a quien va dirigido el servicio adicional de aviso de recibo a r servicio de ámbito nacional e internacional para clientes con contratos y sin contratos de documento escrito que actúa a nivel informativo vale para conocer quién y cuando ha recibido un determinado envío postal es decir ofrece al remitente la confirmación y constancia de la entrega por escrito sirve como prueba legal frente a terceros disponible tanto para el ámbito nacional como el internacional y para clientes con contratos o sin contratos una carta certificada admite el valor añadido de prueba entrega electrónica si se da la modalidad de p ee 5 postal vale aquí tenemos las dos explicaciones los dos tipos de prueba electrónica que tenemos que el p ee 5 prueba entrega electrónica 5 telegráfico con cinco años de custodia para los productos telegráficos urofa y telegrama y p ee 5 de cinco años de custodia para el resto de los productos que admite este servicio adicional el plazo puede ampliarse de 10 a 15 años para productos de paquetería excepto paquete azul no te permite paquete azul vale y notificaciones con y sin perdón y notificaciones de clientes con y sin contratos de acuerdo cuál es el plazo máximo para solicitar un certificado de un servicio bien ocho meses lo pone en el vídeo que hicimos vale el plazo máximo para solicitar certificado de un servicio es por lo legal de ocho meses cuando se produzca una anomalía en la prestación del aviso de servicio por causa imputadas a correr imputables a correo que indemnización recibirá el cliente pues estamos hablando del aviso de servicio lo primero que tenemos que centrar en el aviso de servicio vale que es un servicio adicional no que es el aviso de servicio el aviso de servicio servicio tasado por este servicio vale el sabor a una tarifa fija que podrá devolverse al expedidor cuando se produzca anomalía en la prestación del servicio que sean imputables a correo pasa que luego lo que se nunca ha imputado la correo siempre es culpa del perro con las siguientes dimensiones no son válidas para los envíos acogidos a distribución internacional pues si nos fijamos ahí en las tres medidas en las cuatro medidas que nos han puesto vale una de ellas vale no coincide con la real que lo tenemos las dos negritas para eso las medidas estándar entre comillas digo estándar vale que tenemos para la carta ordinaria y por muchos paquetes perdón para muchos envíos postales vale que luego lo podremos un poquito más adelante hay un vídeo me parece con las medidas y con los pesos que también lo podéis ver y como vais a ver que el sobre o caja vale la máxima de sobre en sobre o caja el de maja maja son 90 centímetros vale sin que la mayor dimensión es edad del 60 y este es un producto para la distribución internacional vale siempre va en que va con carácter ordinario 2 kilos en sobre caja lo que acabo de decir en rollo el ema 2 de 104 vale no confundirse los ambos 307 han ido a pillaron más de uno le ha pillado pero bueno tener cuidadito que por tres centímetros bueno por tres centímetros ha suspendido la pregunta no está mal cuál es la cantidad mínima abonar para explicar el valor declarado de paquetería a un pack today de un cliente sin contrato 1,67 vale el valor declarado de paquetería es el antiguo seguro a todo riesgo para clientes con contratos y sin contratos es un servicio adicional aplicable envío a envío y se calcula como como un porcentaje de valor de la mercancía clientes sin contratos 1,5 vale de la cantidad asegurada con un mínimo de 167 con contratos tenemos un poquito de ventaja vale y con una cantidad mínima de 15 cual el importe mínimo de un reembolso en metálico pues 0,01 lo viene ahí en la explicación servicio del reembolso un servicio de ámbito nacional e internacional solo en los países que peste este valor añadido está refiriendo cuando es internacional por lo que la entrega de un envío al destino se realiza contra el abono del importe marcado por el remitente con un mínimo de 0,01 euros y un máximo de 2.499 con 99 cuál es la siguiente afirmación es cierto la siguiente afirmación es cierto el valor añadido de selección de sector de distribución es para público reo no la selección de sectores no está público reo precisamente está publicuzón recordarlo el servicio de entrega en fecha determinada es exclusivo para envío de paz retorno y para retorno premium no para la fecha determinada recordar no era para el pack premium no retorno premium para premium nacional el servicio de distribución de envío devuelto es un servicio que se presta a los clientes con contratos de público reo óptimo oye atento eso sí es verdad también se entrega a otros para óptimos y vale también se le entrega al plus y al lado pero al óptimo sí también que sepáis que la extracción de envío devuelto si se entrega a través de público reo óptimo y el siguiente la de para decir ya que no vale y destacar los otros tres y nos quedamos con la c el importe máximo del reembolso de un paquete azul es de 2.499 error coma 99 faltan 292 dígitos para que el producto no se admite expediciones ninguna es correcta expediciones servicio nacional de ámbito nacional exclusivo para clientes con contrato de paquetería empresarial que permite agrupar varios bultos como si de uno sólo se tratase siempre que los envíos tengan un mismo remitente destinatario sólo está disponible la modalidad de entrega a domicilio el par premio para que estándar permite agrupar 10 bultos vale de 30 de con un peso máximo de 300 kilos 600 volumétricos impact today permite agrupar 10 kilos mal perdón 10 bultos con un peso máximo de 50 kilos y 80 kilos volumétricos y después tenemos el pack 14 que no pone nada vale pero eso es de expediciones de d de correo express y permite otro volumen diferente en un principio por ahora no hay que prenderse sale en un futuro pues lo diremos pero bueno en correo express permiten 5 en expedición 5 bultos para un reembolso en ámbito internacional los envíos deben llevar a junto ninguna es correcta porque te dice la cantidad cobrar destinatario solamente en letras no porque si nos fijamos para ámbito internacional lleva adherida la etiqueta r1 vale y adjunta la libranza tfp 3 y tanto en cifra como en letras vale cifras y letras vale la cantidad cobrar destinatario ahí pone la cantidad cobración solamente en letras error ni la libranza tfp 1 da error tfp 3 la etiqueta rf error etiqueta r1 y ahí vemos la etiqueta r1 que lo vemos en la parte derecha triangulito este vale y también tenemos el tfp 3 el anverso del tfp 3 para que veáis cómo es esto lo recalco porque me parece estar en el vídeo de reembolso no aparecía esta información vale quedaros bien con el tema que existe eso y es lo que tiene que saber desde el reembolso otro sistema en las expediciones para 10 se permite una máximo de 5 bultos y un peso máximo de bueno pues aquí vamos a responder a lo que venía anteriormente en la pregunta 26 vale que admite el pack 14 también se permite expediciones para pack 10 pack 14 y para 24 para un máximo de 5 bultos y un peso máximo de 100 kilos no hay volumen incluso a clientes sin contrato pero no se comercializa en todas las poblaciones vale se debe abrir la aplicación de correo express y en ella realizar la consulta de si se puede o no de los siguientes conceptos si te preguntarán por el de retorno de información que opción marcarías la devolución al remitente de una notificación el aviso de recibo correspondiente en tiempo y forma eso no es el retorno de información el aviso recibo no es un retorno de información sí pero no es el concepto que tenemos de retorno de información devolver remitente de un envío registrado la imagen digitalizada de la firma del destinatario pues no poco eso puede ser una prueba de entrega física bueno pues una prueba de entrega física mire por ahí la tiene o p e e e vale prueba de entrega electrónica una firma bueno pues la mandamos al cliente devolver remitente de una remesa publicitaria la información correspondiente a las devoluciones efectuadas la corrección de base de datos suena un poquito mejor pero no es información no es retorno de información vale porque en este caso las devoluciones efectuadas de la corrección de base de datos pues eso se hace normalmente en el servicio adicional de las campañas y devolver remitente de los envíos si ser información telemática de distribución y entrega de su envío oye este sí vale y ahí tenemos retorno de información permite a clientes el seguimiento telemático de todos los procesos de distribución y entrega de sus envíos se presta asociado a determinados productos postales y telegráficos este servicio adicional está dirigido a clientes con contratos y sin contratos de ámbito nacional e internacional con carácter general se aplica todos los envíos que disponen de un código de barra como identificador correo remite el estado de estos envíos a los clientes mediante el intercambio de ficheros informáticos la información se obtiene a través de distintas aplicaciones informáticas como si se tiene que aquí en el tracking o cool correo online transcurrido 40 días naturales desde la fecha del depósito de la revés o del envío se realiza un proceso informático para detectar aquellos que no tengan informado el resultado solicitado a las unidades a las unidades la información para registrar la respuesta correspondiente la información proporcionada con este servicio a los clientes con y sin contratos en la siguiente el último estado conociendo conocido de los envíos que haya sido registrado admitido entregado y o devuelto datos relativos al receptor a la entrega fecha y hora o si por el contrario no hubo entrega y los relativos a la otra circunstancia de la entrega devolución que afectan al envío en el caso de envío con reembolso se incluye la información relativa al pago del importe reembolsado bien pasamos a la siguiente cuál es la cantidad máxima para un reembolso de un pack 24 mil tres mil para 24 no tiene reembolso no tiene reembolso ninguna de las respuestas es correcta recordar para paz internacional la analiza plana de correo express estamos hablando de 2.499 la gestión en la entrega contempla tres niveles en función del servicio de realiza el correo cuáles son pues a 1 2 y 3 nivel 1 2 y nivel 3 perdón más o menos móvil pero seguimos adelante el servicio adicional la gestión en la entrega es aplicable al pack standard y el pack premium de clientes con contrato o sin contrato así como pack today clientes con contrato la gestión en la admisión se puede incorporar el para retorno y para retorno premium clientes con contrato contempla tres niveles en función del servicio de realiza el correo nivel 1 el fácil 2 el medio y el 3 el complejo que el producto con valor de claro de paquetería no puede ampliar su cobertura para estar así podemos ampliar la para bicicleta también para botella también por lo tanto cartas certificadas premium vale que una carta de tarifas planas vale no puede no puede ampliar su cobertura ahí lo tenemos la tarifa plana de correo y como veis seguro de 100 euros incluido en la tarifa no ampliable está peregrino tampoco pero bueno los demás si podemos llegar hasta 6.000 como estáis viendo ahí quien puede contratar el servicio de ee de recordar entrega exclusiva del fin atario clientes con contrato para ámbito nacional nada internacional y no ha dado de no cliente y como siempre servicio de ámbito nacional para el cliente del contrato en los envíos de pack premium standard y today en la modalidad de entrega a domicilio y en oficina que indemnización tendrá un envío con seguro lc ttm 6,43 por kilogramos facturado opción c esto de 6,43 por kilogramos facturado puede variar vale esto es lo que hay ahora mismo colgado en la página puede haber alguna actualización antes del examen no sabemos si va a entrar vale ya de todos modos o lo comunico en el momento de que hubiese cualquier cambio vale y bueno ahí lo pone todas las características ya lo hemos visto en el vídeo de los seguros mediante qué formato se envía al cliente justificante de la entrega certificada de envío con p e e acordáis que primero dijimos al remitente y ahora decimos al cliente justificante de entrega mediante qué formato pues html se entre se trata de justificante de entrega certificada que se envíe al cliente mediante formato html y al remitente en formato xml en formato pdf o en formato pdf pero cuál debe ser el motivo para estacionar una carta certificada después de la realización del primer intento entre él pues ninguna de las respuestas anteriores correcta da igual lo que ponga detrás vale porque para para tú estacionar un producto pues lo primero es que tiene que tener capacidad de hacer de poderse hacer y como viene abajo en la explicación servicio de ámbito nacional mediante el cual los envíos de pack premium para el ligero para que están impactos de incluyen su tarifa es servicio que permite remitente la gestión y verizada de las incidencias olvidaros que una carta de acuerdo o en este caso una carta certificada no es un paquete no considerarse ni paquete no tiene ni la posibilidad de estacionarse el burofa tiene una custodia de 60 meses ampliable a 120 ahí lo tenéis un poquito más abajo seguimos sobre que el producto sobre qué producto pueden emitirse copias certificadas sobre el telegrama en el burofax vale ahí lo pone válida solo solamente copias certificadas solamente para telegramas y burofax y burofax certifica la imposición y el contenido del texto se denomina copia certificada si se solicita en el momento de la misión y se solicita en el momento posterior recibe el nombre de certificación de contenido en la misma certificación que tal cosa vale pero si lo hacéis en el momento de la misión se llama copia certificada si lo hacemos con posterioridad se llama certificado de contenido correo es así de guay señala la opción incorrecta en lo que se refiere al servicio adicional distribución internacional ahí pues ya lo hemos visto anteriormente que no habíamos nos habían puesto el fallito de la dimensión del tubo y ahora nos dicen que el peso máximo del envío será dos kilos con lo cual está bien es verdad su dimensión máxima equivalen a las de una carta si os recordáis es igual y si fue a esta evaluación será mensual pues si también lo pone en el vídeo y ahí pone también que circula un carácter ordinario certificado según la necesidad no vale circula solo carácter ordinario indica que dimensiones son no son válidas para el envío de a códigos a envío acogidos a distribución internacional él bueno pues tenemos que saber otra vez las dimensiones de la carta y si sabemos las dimensiones de la carta sabemos la de distribución internacional porque son iguales y resulta que ahí nos ponen cuatro y ahora nos ponen muy bien 104 centímetros pero ojo ojito y fijaron en el final de la que tenemos en negrita la opción b que pone milímetros cuidado 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 no lo pueden poner milímetros y en centímetros cuidado que nueve milímetros el que no se da una carta de nueve milímetros poca cosa tenemos fijaros bien por favor cuando se solicita el servicio adicional de aviso de servicio con posterioridad a la imposición siempre el aviso de servicio con posterioridad está destinado tanto ámbito nacional como internacional para clientes con contratos o sin contratos y se solicita con posterioridad a la expedición uno de los siguientes productos no puede llevar avisos de recibo pues el pack estándar porque la carta certificada la carta certificada urgente el paquete postal internacional económico si os fijáis en el aviso de recibo que es este que estamos viendo aquí ahí tiene este la posibilidad de que sea m35 plus 1 e que son rositas y el 2e que también es rosina vale ahí veis los productos que los llevan que son normalmente los productos postales vale sobre todo los que llevan spu porque por ejemplo el paquete azul también entra en nacional y en internacional entre tanto la carta certificada como el paquete postal internacional económico vale que lo hacen en todo vamos en los 30 kilos no tiene por qué ser spu lo digo porque es el blog los productos spu que entran en el cpu y el tramo de 20 a 30 vale en el paquete postal internacional económico vale y en el pack premium vale no es que se haya colado es que también lo llevas puede llevarlo pero a diferencia de los otros dos aunque veamos en la fotografía colores parecidos en este caso son según las actualizaciones y según todos los apuntes que he visto pues lo consideran de color salmón también el roce y el salmón yo con mi daltomín soy daltónico o sea que para mí son los dos iguales pero bueno en este caso dicen que ese salmón pues para salmón y el código de perdón y el producto sea el nombre de de este tipo de cuando es internacional vale es cn 07 vale recordar los m35 plus uno e o dos si tiene un intento entrega o dos intentos entrega y el aviso de servicio vale para internacional cn 07 seguimos indique que el supuesto es verdadero en el ámbito nacional acusa de recibo m35 plus uno e se emplea para envío con un intento de entrega no diga de lo demás vale porque ese seguro que es la entrega en franja horaria para clientes con contrato de pacto de siempre será por la tarde vale por la mañana no puede ser vale porque un pacto de él lo que se entrega el mismo día si no entregas por la mañana tiene que ser por la tarde todas son correctas pues pues que no porque por la mañana ya hemos dicho que no es y de 9 a 12 es por la mañana o sea que es por la tarde ahí tenéis la franja horaria lo que lleva las franjas horarias las entrega para paz premio y paz to day vale porque está premio si puedes permitir también entregarlo por la mañana o por la tarde en las franjas horarias que veis ahí los cuatro tramos son tramos de tres horas en tres horas durante la jornada laboral que tienen los carteros bien de mañana bien de tarde en una expedición que peso máximo volumétrico permite el par premium 600 lo hemos visto anteriormente leerlo todo vale 600 volumétrico ojo fijaros siempre cuando el peso máximo puede ser 300 kilos pero volumétrico 600 cuántas y cuáles son las modalidades de la gestión de entrega dos envíos postales y notificaciones no dos envíos dos envíos postales y notificaciones para los dos productos gestión de entrega ahí lo vemos vale la gestión de entrega en que consiste gestión de entregas de envío de cartas certificadas de clientes con acuerdos especiales supone que el segundo intento de entrega se hace a domicilio en fecha y hora distinta primero de los intentos y la gestión de entrega de notificaciones que todo lo que hemos estado viendo vale para organismos públicos entidades administrativas y judiciales que se entregan bajo fin una círculo certificada incluidos intentos de entrega en el domicilio del estiratario y siete días natural de permanencia en lista vale son los productos que lo pueden llevar ahí os leo lo bueno lo que hemos ya visto la ley 39 2015 del 1 de octubre qué es de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas la p a c a p vale y ahí dice cómo se tienen que entregar a las notificaciones si no lo habéis leído anteriormente leeros es interesante en las judiciales no se rigen por esta ley acordarlo en la de la gestión adonera de dp vale quien se encarga de todos los gastos correo lo dudo el estado pero el destino podría ser pero no en este caso va a ser el vendedor explicación gestión adonera ddp delivery duty pay permite que el vendedor se haga cargo de todos los gastos adoneros hasta que el envío es entregado al destinatario quien lo recibe sin ningún cargo o coste adicional se aplicará a envíos con origen península y baleares destino canarias ceuta melilla y viceversa se realiza por medio de declaración electrónica simplificada para importación de envíos de ecommerce está mal puesto vale es de escaso valor el servicio de plazo de permanencia lista es válido para para todas y para premium permanencia en lista y en qué consiste también lo pone como norma general tipo de permanencia en lista de los envíos de paquetería es de 15 días naturales estamos hablando de envío de paquetería olvidado de todo lo que es carta y notificaciones etcétera de estamos hablando de paquetería y los dos que son el de paz premio y para estudiar y son los únicos permiten 15 días naturales cuál es la indemnización máxima del seguro estándar por envío pues 500 euros por envío ahí lo tenéis escrito vale seguro estándar y lo ponéis al final la indemnización consiste en 15 euros por kilo facturado hasta un máximo de 500 kilos perdón 500 euros quien autoriza la gestión de entrega con correo modif modif el remitente el receptor el cartero el destinatario pues bien siempre el remitente que es el dueño del envío no es el dueño del receptor ni el destinatario el dueño del envío es siempre el remitente lo vemos lo vemos un poquito más adelante cuando veamos el tema de la ley en la ley 43 2010 me parece en el artículo 3 de todos modos no hacer mucho caso hasta que no lo veamos porque hace tiempo que no lo cojo y me gusta repasarlo vale pero en esa ley seguro de esta ley 43 2010 que es la biblia del trabajador de correo vale ahí tanto las definiciones y todo cómo se rige el correo postal de s&p d a nivel nacional y en una de esas leyes te dice que el dueño del del correo del paquete es siempre el remitente por lo tanto cuando llega un cliente que no me ha llegado a tiempo el pedido que eso de amazon que no sé cuánto me parece estupendo porque amazon no habrá enviado tiempo o porque se ha entendido por mi cosa incluso puede llegar a tener razón y los correos haya sido el que lo haya retrasado pero caballero la reclamación no me la puede poner usted de acuerdo tiene que poner el cliente vale porque porque el que tiene el dueño del del envío no el receptor no el destinatario bien aquí os he puesto antes de terminar y despedirme el último examen que hubo el 23 el 2020 que ha sido el último en la computadora la última no sé si se ha sido el último la verdad porque ya ha pasado tanto que ya no no sé dónde estamos pero lo que sí quiero que tengáis en cuenta fijaros bien vale como os hacen las preguntas vale más que nada para que a la hora de hacer los tres o lo toméis un poquito más en serio y hacerlo bien vale poner un tiempo en este caso no son 100 preguntas o 110 como ponéis de acuerdo pero ahí te dice que son 110 preguntas adicionales se encuentre ella no se detenga y continúe vale era un consejo y tratada por ahí tiene que poner el tiempo aquí recuerde que el tiempo a realizar en este ejercicio es de 110 minutos bien pues si 110 minutos tiene un test de 110 preguntas o sea minuto por pregunta 50 preguntas tiene 50 minutos poner un reloj no os podéis retrasar vale y otra cosa muy importante pasar las preguntas a la hoja de respuestas bien bien ahí lo tengo ampliado un poquito más grande para que podáis ver lo que lo que os pone vale y qué es lo que va a encontrar antes de empezar el examen que puede variar en ojo también en un principio contestar a todas todavía no tenemos eso pero tiene que contestar todas las preguntas porque no restan si no restan porque vamos a hacer una guiñela no pero vamos a intentar sacar el cien por cien pero si por un casual no viene pues a ver si toca la flauta y si tenemos 99 y una dudosa pues a lo mejor la dudosa al contestar la movida toca la flauta y te ponen cien por cien pues oye que un cien cien bien el próximo vídeo que os mandaré el test 11 y ya como os adelanto será para cartas y perdón cartas donde estoy yo bueno también será para los productos de postales a ver los ordinarios y luego y los registrados así como todos los productos que vamos a tener para recordar los libros las publicaciones periódicas de ahí vamos a sacar todo el próximo test vale será muy variado muy amplio al igual que todos estos que estamos viendo y espero que os vaya bonito y os estáis gustando estos vídeos perdonarme estoy todavía un poquito con gestionado pero bueno me encuentro un poquito mejor que la otra vez y un poquito más contento no siempre se está el mismo ánimo pero hay que intentarlo mucha suerte buenos días tarde noche gracias a todos